Que se mueran de envidia a toditos Que critiquen la forma de amarnos Este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie, es verdad que es así Que se mueran de envidia y de celos Los que nunca han amado de veras Este amor que es la gloria del cielo No lo vive nadie, es verdad que es así Dilo tú, dilo tú Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Dilo tú, ay, dilo tú Que se llene tu pecho de orgullo Al sentir que mi amor es tan tuyo Que se mueran de envidia y de celos Los que nunca han amado de veras Este amor que es la gloria del cielo No lo vive nadie, es verdad que es así Que se mueran de envidia a toditos Que critiquen la forma de amarnos Este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie, es verdad que es así Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita, que se enteren que no hablo mentiras Oye, grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que tú eres mi china Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Grita fuerte lo mucho que me amas Que se interen que no hablo mentiras Grita fuerte lo mucho que me amas Que se interen que no hablo mentiras Canta y no llores, porque cansándose alegras Cielito los corazones Grita fuerte lo mucho que me amas Que se interen que no hablo mentiras Que sigan, sigan criticando, mira con la vida mía Porque no me dejan quieto, siempre me están envidiendo Grita fuerte lo mucho que me amas Que se interen que no hablo mentiras ¡Ay, qué rico, China! ¡Eh! Ahora sí, yo te lo digo, momita que pa' encima Contento me siento yo Porque te tengo aquí a mi lado, feliz me siento Oiga, si contento, ahora sí me siento yo Porque yo te tengo a mi lado, oiga, mira que feliz me siento Contento me siento yo Porque te tengo aquí a mi lado, feliz me siento Solo para ti, solo para ti, solo para ti, solo para ti Oiga, mira, escucha cariño, oiga, mamacita, feliz me siento Contento me siento yo Porque te tengo aquí a mi lado, feliz me siento ¡Ay!